Él es afortunado, ha cambiado su vida, pero ha luchado. Es dibujante de cómics, es director de cine, pero además también es escritor. Y va y nos presenta su primera novela, El otro Manuel, Manuel Bartual. Y nada, nos contará cómo nació esta novela, que nació en Mallorca, en un mes de agosto, y de qué forma ha llegado la editorial Planeta. Un aplauso para él. ¡Aquí está! ¡Fuerte aplauso! ¡Aplauso! ¡Bienvenido al camarero! ¡Circo no, ¿no? Un paso adelante. ¿Eres tímido o qué? No, bueno, un poquito. Un poco abrumado, ¿no? ¡Qué diversión tenéis aquí! ¿Es extraño este programa? No, no, no. Me parece que estáis aquí pasándolo muy bien. Bueno, de eso se trata tú también, ¿no? Claro, claro, claro. Porque tú no eres tan serio como parece. Bueno, un poco. ¿Sí? Depende, depende. Pero si eres dibujante de cómics y... Claro, pero ¿sabes lo que pasa con los dibujantes? Que estamos en casa ahí dibujando y estamos encerrados ahí imaginando cosas y luego ya nos... Es mucho más aburrido, ¿eh? Porque yo que soy pintor, recuerdo la época en que pintaba y disfrutas porque trabajas solo, pero trabajar con las energías de los demás es mucho más divertido. Sí, claro, claro. Por eso combino cosas. Combino estar dibujando en casa con luego igual salir a dirigir una peli, que ahí estás con más gente y está mejor. ¿La novela también comenzó con dibujos o no? No, no. La novela comenzó con una historia que conté en Twitter el verano pasado, que ha sido bastante famosa. Y un poco a raíz de aquella historia que conté, que llegó con muchísima gente, se me ocurrió esta otra historia, que es la que contaba en esta novela. Pero la colgaste en el Twitter y a partir de ahí la empezaron a seguir cientos de miles de personas en todo el mundo. Sí, sí, sí. Pasé como de 10.000, 16.000 seguidores que tenía a casi medio millón. Fue una locura. Y entre ellos había grandes artistas en este país, como Coronado y otros tantos más, ¿no? Sí, sí. Actores y también algunos futbolistas. Fue una pasada. Pero, ¿por qué? Bueno, pues no sé, conectó muy bien con la gente. Era una historia que yo estaba contando como si me estuviera sucediendo realmente. Pero era una ficción, ¿no? Era una historia de misterio y la gente entró muy bien. Nos vamos a la ciudad de Mallorca, donde nos ven también, ¿no? Bueno, a la ciudad no, a Palma. ¿A Palma? Sí. Bueno, era un poco más al norte de Palma. Sí, sí. Silencio, por favor. He dicho en la ciudad de Mallorca que debía decir la isla de Mallorca. La isla de Mallorca. Sí. Entonces, perdona, que me han distraído hablando y no se dan cuenta del daño que hacen. ¿Me puedes recordar? Sí, era por el noreste de la isla. Era por la zona de Cudia. Sí, y nada, estaba allí. Pues ya digo, estaba de vacaciones, esto era cierto. Pero un día, pues nada, empecé a contar una historia en Twitter que, bueno, comenzaba de manera aparentemente normal, pero a medida que iban pasando los días, pues comenzaba un misterio ahí, ¿no? Me encontraba con una persona que era idéntica a mí, esa persona empezaba a seguirme. Hay un momento en que yo decidí escapar de allí, pero me seguía hasta Madrid, que es donde vivo. Eso Nube de María lo puedes seguir, lo puedes saber. ¿Quién era la persona que te seguía? Sí, bueno, ya digo, era una persona que en teoría era idéntica a mí y era todo muy misterioso. La mejor es la verdad, ¿eh? ¿Y tú crees que no? Igual pasó. Podría ser, ¿eh? Igual pasó, igual pasó. Porque pasan cosas que a veces son muy difíciles de explicar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, totalmente. Bueno, bueno, luego me cuentas mucho más. El otro Manuel, bienvenido al cabaret de Tony Rovira y tú. Nada, encantado. De las emociones, del sentimiento, del amor, de la locura. ¡Arriba! ¡Arriba! Como puedes ver, no importa la edad. Son todos jovencitos de 20 años. Esta es la presentación. Hay que ver la gente, ¿eh? Cómo somos, ¿sí o no? Bueno, está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Te presento a Nube de María. ¿Ya os habéis conocido? Pues sí, ahí dentro, pero bueno, encantada otra vez. Él se cree que no existe, pero podría existir el otro Manuel. Claro, porque no. Y va a estar por aquí rondando. Seguramente. A veces pensamos que estamos imaginando o inventando algo y a lo mejor es porque hay algo en un sexto sentido que tenemos que puede estar también. Bueno, la verdad es que cuando estuve contando la historia, mis amigos no sabían, ¿no? Que era una historia de gente que al principio creyó que era cierta. Y de hecho se preocuparon diciendo, bueno, me las llamó a la policía. Y bueno, así es toda una historia. ¿Ves, ves, ves? O eso pensaba. Es que a veces pasan cosas paranormales a nuestro alrededor que son las que te llevan también a luego a escribir o, no sé, a crear a los artistas, ¿no? Un sexto sentido a veces que podemos tener o creemos que tenemos a lo mejor. Porque la imaginación, ¿qué es? Si no, no lo sabemos, ¿qué es no? La imaginación. Y tú debes de tener mucha. Porque una persona que escribe, que hace cómics, que todo esto, si no tiene imaginación, ¿y de dónde sacamos la imaginación? Bueno, a mí a veces lo que me gusta es jugar con algo que te pasa y pensar qué hubiera pasado si hubiera sucedido de manera diferente, ¿no? O sea, de hecho, el arranque de la novela, la confusión esta que hay en que yo hago un pedido de comida a domicilio y recibo el de otra persona y esa persona recibe el mío, eso realmente me ha sucedido una vez. Y lo que hice fue que, lo mismo que hice en la novela, que fue llamar por teléfono y decirle, oye, tengo tu comida, ¿qué hacemos? ¿No? Como, me quedo yo, te quedas toda tuya, tal cual, y ahí queda... O no la comemos juntos. Claro, ahí quedó la historia, ¿no? Y realmente ese punto de partida lo utilizo como arranque de la novela y lo que planteé es un poco lo que hubiera pasado si realmente hubiéramos quedado aparente el cambio en los pedidos y a partir de ahí todo se empieza a complicar. Él se dedica a contar historias y dices que este es el mejor resumen. Lo que acabo de contar, bueno, realmente lo importante de la novela es que es una especie de continuación de la historia que conté en aquel verano, solo que no una continuación al uso. Lo que he hecho es que el protagonista vuelva a ser yo, como aquella vez, pero es alguien que contó una historia en Twitter que se hizo muy famosa y seis meses después está escribiendo la novela y le empiezan a pasar cosas raras. Ha sido como hacer un juego ahí de saltar como a otro nivel de la ficción, ¿no? Y bueno, a partir de ahí voy construyendo toda la historia que es una historia de misterio con costumbrismo y mucho humor. Tienes muchísimos seguidores. Unos cuantos. Sí, sí, sí. ¿Unos cuantos no? Muchos miles. Sí, sí, sí. Ha sido una... Es impresionante cómo ha cambiado tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para bien, vamos, porque... Ya, ya, pero de repente te llega un bombazo como este y... Sí, sí. Sí, ¿sabes lo que pasa también? Que yo como cuando estaba contando la historia la estaba escribiendo en directo, es decir, yo sabía muy bien a dónde iba y cómo terminaba y por dónde pasaba, pero lo que eran los... cada nuevo mensaje lo escribía en ese momento. Entonces, porque yo le tengo la cabeza muy fría, ¿no? Y decir, bueno, pues tú termina de contarla y cuando acabe ya tendrás tiempo de... de pararte a pensar un poco todo lo que ha pasado. Que tampoco ha sido así porque fue a acabar y me puse a escribir la novela, ¿no? Entonces, ha sido unos meses de mucho trabajo y... Y bueno, y también de... Estar muy contento por ver a toda la gente, ¿no? Que está ahí alrededor siguiéndome. Alicia y Manuel son los... Bueno... Los protagonistas, ¿no? Sí. ¿Y Alicia quién es? Alicia creo que no existe. Creo que me he inventado, pero... Aquí no existe nadie, ¿eh? Después de lo que estamos hablando quizás sí. O sea, no sé, no sé. Entonces es una novela de misterio también. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y llena de sorpresas por lo que he podido leer. Sí, sí. Pero sorpresas una vez... Qué lista eres. Una ojeada ya te has dado cuenta. Bueno, he ojeado un ratito antes de empezar, ¿eh? Sí, tiene un arranque como muy... Como muy normal y costumista, pero va complicándose a medida de avanzar. O sea, que ahora, bueno, con este libro comienza una carrera brillante como escritor. Bueno, no sé, ya eso lo decían los lectores. ¿Y ahora qué haremos? Porque, claro, el cómics también lleva su tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estamos viendo algunos dibujos de cómics que crea este señor? Sí, pues sí. Bueno, yo estuve en el jueves durante unos años y esos últimos años también luego he estado pues haciendo cortometrajes, como habéis comentado, y alguna película también. Y, bueno, la verdad, yo donde mucho tengo que pensar que lo que me gustaba era ser dibujante de cómics y me di cuenta de que no, que lo que me gusta es contar historias. Y que el cómic me gusta mucho, pero también me gusta mucho el cine y ahora pues me he puesto el reto de escribir una novela. La televisión, es que las historias, mira que guapos, ¿no? Los dibujos. Yo digo una cosa, es que las historias se pueden contar de muchas maneras, ¿no? Sí, sí, sí. Lo importante es tener la historia, ¿no? Sí, sí, y a mí también una cosa que me gusta mucho también es jugar con el medio en el que las estoy contando. O sea, pensar historias como muy adecuadas al medio. O sea, para mí no es lo mismo escribir una novela que hacer un cómic, aunque el punto de partida es el mismo, que es una historia, pero creo que cada medio tiene sus reglas y lo divertido es jugar con ellas. Si quieres, vamos a hacer un repaso a tu carrera. Vale, perfecto. Aquí está. Me han dicho que ayer estuvo usted comiendo con el rey del paralelo. Oiga. Un momento, sisplau. Un momento, sisplau, porque tenemos esta noche al ganesquitor Manuel de Valencia. Yo soy Mari Pau. Mari. ¡Pau! Bien. ¿Desde cuándo? Tú eres Cristina Arrapado. ¿Yo Cristina Arrapado? ¿Cómo me llamo yo, Mari? ¡Pau! Bien. Bueno. Tengo que hacer unas preguntas muy importantes. No va a volver nunca más, pero bueno. No, 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 no. Yo siempre, yo tengo una pregunta que necesito que alguien me solucione esta curiosidad. Yo, por ejemplo, usted imagínese un personaje mediático, famoso, televisivo, escandaloso. ¿Qué escritor debería de conocer para que escribiera sus memorias? De cama. Bueno. Pero no a mí, pero no a mí, sino a Mari. ¡Pau! Uf, pues no sé, un escritor que la conozca muy bien, ¿no? Ah, entonces... O que quiera conocerla bien. Entonces, una pregunta. Si yo, por ejemplo, yo que he leído su libro, un libro maravilloso, un escritor tan relevante, que hace esos dibujos fabulosos, si yo quisiera que usted me hiciera una buena biografía, ¿qué tengo que hacer para conocerle bien? Para conocerme bien, pues mira... Porque el escritor tiene que conocer bien al artista. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, ojo, lo que pasa es que, claro, ¿qué podrías hacer? Pues... Te está tirando una en directa. Sí, 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 ya me voy a dar cuenta. A ver... Y peligrosa. A ver si le escribes el libro de su vida, ¿no? Yo no, eso es un suponer. Yo tengo una amiga mía que trabaja en televisión, que es muy escandalosa, porque yo no soy, ya sabéis cómo me llamo, yo me llamo Mari... ¡Pau! Entonces, si esa mujer quisiera que usted le escribiera el libro, ¿qué debería de hacer esa mujer? Yo creo que lo primero sería hablar con mi novia. A ver qué piensa ella. ¿Qué tiene que ver? Ya te has puesto el muro, ¿eh? Bueno, porque ella también igual tiene una opinión sobre... Pásame al lado este de escribir biografías. Pero ya fuera de bromas. Pero ella le aconseja. Claro, claro. Ella es la primera lectora que tengo. Pero ya fuera de bromas, ¿tú escribirías la biografía de algún personaje famoso si tuvieras el encargo por editorial? No, no, no creo. Porque no entra dentro de tu onda. Claro. Y si el personaje tuviera una historia maravillosa, que valdría la pena contar. Bueno, no sé. En ese caso igual me lo plantearía. Pero es verdad que a mí lo que me gusta es contar mis propias historias. Entonces, es verdad que igual no me sentiría ahí del todo a gusto. Y pensaría que igual tampoco lo voy a hacer tan bien como lo podría hacer otra persona que verdaderamente sea el género que me gusta. Claro, porque se tiene que estar convencido de que es maravilloso lo que vas a contar. Claro. Sí, sí, sí. O bueno, pero no te gusta a ti. Y también estar convencido de que te vas a manejar bien con ese género. Que igual no es el que mejor se te da. Entonces, para eso es mejor que lo haga una persona que se sienta muy capacitada. O sea, que ya sabes, tienes que buscarte otro escritorio. Tengo que buscarme otro escritorio. En este caso. Pero ella que es muy lista, que va siempre más allá de las palabras que ha pensado en que ella, que también es director. Y algún día me puede hacer un corto o algo donde yo puedo ser la protagonista. Bueno, un corto o yo le puedo hacer un día una paella mixta de Mariso, que yo cocino muy bien. Ojo, ¿eh? Muy bien. Pero yo quiero hacer una pregunta más allá. En Valencia ya tienen mejores... Más allá. Siempre la obra que tú has escrito es una obra de ficción, es una novela, ¿cierto? Cuando tú creas este tipo de novelas, ¿las creas bajo recuerdos o a lo mejor pensamientos o ideas que han sido, que forman parte de tu vida o simplemente es pura ficción lo que vamos a leer? No, no, no. Siempre, bueno, siempre no, pero sí que suelo partir a veces de cosas que no han sucedido. Que han sucedido, ¿no? Y esta concretamente, claro, de esta novela surge a Ray, de todo lo que me pasó en verano cuando conté aquí la historia. En Twitter que se hizo famosa. Entonces es un poco el punto de partida. Maravilloso, porque aparte tuvo una aceptación en las redes sociales brutal. Y además te siguen gente muy joven también, ¿eh? Sí, sí. Esa tarde digo, luego me cuentas todo, porque no me da tiempo de leerlo. Se lo ha leído para ella, ha disfrutado la tía y no me ha contado nada. Qué bien. Sí, es verdad que al público joven lo pillé muy bien. Y tengo también un poco la sensación de, bueno, incluso más jóvenes que ella, tengo también un poco la sensación de que cogí a este público porque es gente que está acostumbrada ya como a manejarse con una, o sea, a decidir cuando va a ver algo lo pone, sabe cuánto va a durar, o sea, se pone a ver una serie de televisión, sabe que tiene 10 capítulos por delante, se administra el tiempo como quiere. En cambio, en la historia que conté, lo único que tenía en mando era yo. O sea, yo era quien iba publicando cada nuevo mensaje y nadie sabía cuándo iba a llegar al siguiente mensaje ni cuándo iba a terminar ni siquiera. Entonces tengo la sensación de que esto generó un enganche muy, muy potente con el público joven que no había experimentado una historia de este tipo, ¿no? Como... Mira, Rapado, vas a ver ahora, mira bien la pantalla. Tú que te gusta siempre poner dibujitos y en nube también, ¿no? Ponéis dibujitos. ¿Cómo se llaman esos dibujitos? Ah, los emojis. Sí. Pues él ha llegado a contar historias, ¿no? Has montado con estos dibujitos. A ver si lo podemos ver en recuadro. Porque fíjate, si uno quiere y está predispuesto a... A crear. A crear lo que puedes crear de la nada. Y te voy a decir una cosa... Mira, lo estamos viendo, mirad que curioso. Maravilloso, mientras hablamos. Te voy a decir una cosa. A ver si pones los dibujos más grandes y nosotros más pequeños. Sí, es maravilloso que las nuevas generaciones estamos ahora mismo en un mundo en el que los jóvenes, incluso nosotros, siempre nos bajamos las cosas por internet, vemos las cosas y demás. Y yo soy partidaria de un formato físico y de un comprar un libro, un CD, un disco y un vinilo. Bueno, pero fíjate lo que te digo, que cuando tú ibas a venir hoy al programa, que me lo dijo Toni, y aparte nos hemos documentado, es increíble que un público tan joven sean los que son fanáticos de tu producto a través de las redes sociales y compran los libros en librerías y en grandes almacenes. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque no hemos perdido esa costumbre de cuando queremos leer un libro, ir a la librería o al centro comercial a comprar un libro físico. Y eso se merece un aplauso porque gracias a grandes escritores como él, seguimos comprando libros físicos y eso para mí es una satisfacción y te doy un aplauso muy grande, de verdad. ¡Bravo! Vamos a ver cómo ahora os va a seducir a vosotros aún más viendo el tráiler, ¿no? Sí. De tu largometraje que hiciste para Canal Más, ¿no? Sí, para Canal Plus. ¿Para Canal Plus? Bueno, realmente, sí, bueno, Canal Plus fue un premio que nos llevamos con la película. Estuvimos en el Festival de Málaga y ganamos el premio de Canal Plus. ¿Cómo se llama? En la película, Todos tus secretos. Todos tus secretos, aquí está. Juan Carlos Benzal, para Manuel. ¡Gracias! 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 No, 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 digo, que me gusta como oyente, no como practicante. Bueno, y después también supongo para ponerla en tus películas, ¿no? Sí, 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 claro. Las bandas sonoras, las cuidas. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí también me gusta hacer películas en las que la música si suena es porque algún personaje está escuchando música en ese momento. O sea, no queda ya la música esta que acompaña a las acciones. Entonces, bueno, es un poco la jugada que yo hago. Y cuando colgaste en Twitter que la seguían los famosos, tu novela, ¿no? ¿Qué te decían? ¿El Coronado? Pues, bueno, generalmente fue una respuesta muy satisfactoria. O sea, entraba mucho en el juego, por ejemplo. O sea, Coronado, de hecho, el tuit que puso era muy gracioso porque dijo que no me preocupase que iba a ir a investigar qué estaba pasando, ¿no? Acompañando una foto de él en plan tipo duro. ¿Ah, sí? ¿Y Cristina Pedroche? Pues Pedroche dijo que quería dar las campanadas conmigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y Letizia? ¿Sabater? Letizia Sabater se preocupó mucho por mí. Se preocupó porque pensaba que podía estar pasando lo que estaba contando. Cuando se preocupa Letizia Sabater por ti, hay un problema, ¿eh? Luego le supo muy mal que fuera todo mentira. O sea, que sería un poco una decepción, ¿no? Ahí la pobre. Pero bueno, sí, no hubo mucha respuesta. Dani Rovira también estuvo ahí muy enganchada la historia, hubo mucha gente siguiéndola. Es curioso, ¿no? Algo tiene la novela que engancha. ¿De qué manera, no? Que llegan hasta a tener un disgusto cuando... Pues publicidad, lo estaba comentando con Nube, es muy bonito que últimamente cuando compras un ejemplar físico como el último libro de Manuel, cuando te quedas con frases, porque a cada uno nos impacta, nos llega al corazón una frase, una leyenda, una parrafada, pues la gente de hoy en día, como ella y yo, yo por ejemplo lo sigo haciendo, ella también y supongo que mucha gente que estáis aquí, mucha gente que está en sus casas lo harán, subrayan, ¿no? Esas frases para tenerlas, para que formen parte de su vida. Me parece maravilloso. Y tú has logrado eso. El otro, Manuel. Una novela que debes buscar ya inmediatamente.